Música Lunes de la catorceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 18 al 26 En aquel tiempo mientras Jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor mi hija acaba de morir pero ven tú a imponerle las manos Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto pues pensaba Con solo tocar su manto me curaré Jesús volviéndose la miró y le dijo Hija ten confianza tu fe te ha curado Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas y el tumulto de gente Y les dijo Ya tírense de aquí la niña no está muerta Está dormida Y todos se burlaban de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús, tomó a la niña de la mano Y esta se levantó La noticia se difundió por toda aquella región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo nos narra hoy dos milagros de Jesús intercalados El uno en el otro Un hombre le pide que devuelva la vida a su hija que acaba de fallecer Y una mujer queda curada tan solo tocar la orla de su manto La actividad de Jesús no se centró ni en torno al templo Ni en las reuniones en la sinagoga No fue una actividad religiosa como la de un profesional de la religión El centro de la actividad de Jesús fue el ser humano, su salud Por eso vio Jesús lo que más quiere el Padre del Cielo Y el único camino que lleva al Padre Es decir, que da sentido a nuestras vidas Jesús vio que no hay más camino para ir a Dios que humanizar este mundo El jefe de la sinagoga manifiesta una fe en la acción de Jesús Comparable a la del centurión La situación es semejante, pero su caso es más grave La hija acaba de morir Jesús se levanta y lo sigue con sus discípulos En el trayecto una mujer enferma se mezcla al grupo de discípulos Que siguen a Jesús Padece una enfermedad, flujo de sangre que la hacía impura La ley le prohibía terminantemente tocar a cualquier persona Para no comunicar su impureza La fe de la mujer es comparable a la del jefe Su certeza de curación es total En ambos casos ven que su única salvación está en Jesús El vestido equivale a la persona Jesús se dirige a ella como antes al paralítico Como aquel que lo llamó hijo, a esta le llama hija La frase tu fe te ha curado Incluye la liberación afirmada por Jesús para el paralítico El padre ha sido incapaz de mantener en vida En el otro caso Para Jesús esta muerte no es definitiva Ambas personas se le acercan con mucha fe y obtienen lo que piden En la curación de la mujer de las hemorragias Y en la devolución de la vida a la niña del personaje Jesús muestra su preocupación central por la vida El grupo humano más despreciado de aquella cultura era la mujer Y más si se trataba de una mujer que padecía una enfermedad Que la hacía impura Y si era una niña que se podía abandonar o venderla como esclava Para Jesús todas las mujeres tenían la misma importancia y dignidad que los varones Jesús es superior a todo mal, cura enfermedades y libera incluso de la muerte En eso consiste el reino de Dios La novedad que el Mesías viene a traer La curación y la resurrección, es decir, la vida Muchas veces pensamos que debemos resolver todos nuestros problemas solos Que debemos recurrir a Jesús solo cuando las cosas han llegado a tal grado Que no podemos más Enfermedad, crisis económicos, etc. Sin embargo Jesús nos acompaña con su poder y su amor A lo largo de toda nuestra vida Él es capaz de cambiar el mundo de nuestra actividad y de toda nuestra vida Es el Emanuel, el Dios con nosotros El elemento común en estos dos episodios es la fe Tanto el jefe de la sinagoga como la mujer con el flujo de sangre Fueron capaces de reconocer en Jesús al verdadero Dios Al Dios que cambia la historia y la lleva a la plenitud Dejemos que Jesús toque el control de nuestra vida cotidiana Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones